Hola, hola, buenas tardes, amigos de Ebro Noticias, estamos en esta grabación con el diputado local por el distrito cero uno de La Piedad, Hugo Nayávila, quien ahorita sabe mantener el largo, Hugo, platícanos, se aprobó después de años de trabajo, literalmente, la la nueva ley municipal de Michoacán. Platícanos un poquito, por favor, cómo es la sesión de hoy. Gracias, saludo a todo el auditorio, agradezco el espacio para poder platicar con tu con todos ellos, y sí, efectivamente, el día de hoy tuvimos sesión del Congreso, prácticamente con dos puntos, nada más, en la segunda lectura de la ley orgánica municipal para el estado de Michoacán de Ocampo, esta ley que veníamos impulsando desde hace ya un poco más de dos años, casi desde que empezamos la legislatura en la comisión que yo presido, de fortalecimiento municipal de límites territoriales, y por fin, pues, este esfuerzo se ve recompensado el día de hoy, y no en beneficio ni de Guanaya, ni de Humberto González, o de Sergio Báez, que conformamos la comisión, sino creo que es una excelente herencia de estas setenta y cuatro legislaturas, legislatura para el estado de Michoacán de Ocampo. Ahora sí que, ¿con qué se come la nueva ley de desarrollo municipal? ¿En qué le beneficia? ¿Por qué es buena? Y en qué, en qué le dan más y mejores herramientas a los municipios y por grande a su gente. Gracias, Bruno. Pues, ya hemos comentado en alguna ocasión que la ley orgánica municipal, pues, es la que rige el funcionamiento en general de los municipios, y en base a eso, por la relación que tienen los mismos ciudadanos en algunas de las acciones que tienen los ayuntamientos, los municipios, el gobierno municipal. Y entonces, es una ley, o la ley actual data del dos mil uno, quiere decir que prácticamente tiene veinte años, era gobernador Víctor Tinoco Rubí, y en el transcurso, transcurso de estos veinte años, se han ido haciendo parches, modificaciones, pero en muchos temas ya estaba superada, sobre todo en algunos temas de participación ciudadana, de transparencia, de la misma conformación del implan y la este, la eficacia que tiene el mismo en la planeación del municipio, pero no solo en la planeación, sino también en la ejecución de la obra o del programa operativo anual de obra en que se aprueba cada año en los municipios, en temas de transparencia, o darle orden al tema de los encargados del orden y jefes de tenencia, por ejemplo, en cómo elevar una comunidad a una jefatura de tenencia, no había ningún requisito prácticamente, solo que el cabildo lo aprobara, pero creo que teníamos que traer orden a ese tema, que hubiera ciertos requisitos, en cuestiones, por ejemplo, de desaparición de los ayuntamientos, darle más claridad en qué momento la misma ley contempla la desaparición de algún ayuntamiento, quitar algunas lagunas que existían, como en el caso del presidente sustituto, o cuando el presidente municipal toma licencia o falta, porque había una laguna ahí pequeña donde mencionaba que el secretario del ayuntamiento se queda los primeros quince días, y es hasta de sesenta días del síndico, y si es de más de sesenta días, el Congreso nombra a un alcalde sustituto. Pero, ¿qué pasa entre el día sesenta y el día en el que nombre el Congreso el alcalde sustituto? Porque ahí no pasa el sesenta, el día sesenta y uno, las experiencias que se han tenido, y había una laguna en ese tema. Entonces, cubrimos varias cosas, pero sobre todo creo que en el tema ya donde participación, donde haya más participación de la ciudadanía y más transparencia. Ya va a haber institutos de planeación municipal en los ciento trece municipios de Michoacán, por ejemplo, en el caso de Cherán, ¿qué acuerdo se logró alcanzar? Bueno, primero toco lo del INPLAN. El INPLAN ya estaba aprobado por obligación que estuviera en los ciento trece municipios o en los ayuntamientos, pero ¿qué pasaba? El INPLAN se encargaba de planear, pero no tenía ninguna injerencia dentro de la elaboración del programa operativo anual de obra pública. Entonces, puedes tener una excelente planeación, pero que lo que apruebes en el cabildo para la obra pública del año no tenga nada que ver con la planeación que hacía. El papel tenías a lo mejor el municipio mejor planeado del mundo, pero estabas ejecutando obra pública que no tenía nada que ver con la planeación. Entonces, lo que hicimos fue, había una figura en la ley orgánica que era el COPLA de MUN, que en teoría ahí pasaba la elaboración del programa operativo anual y que estaba conformado por algunos liderazgos y organizaciones de los municipios y que solo se cumplía para el requisito, pero realmente no operaba de esta manera. Entonces, lo que hicimos fue darle esa fuerza al INPLAN, que no solo planeara, sino que en el mismo INPLAN también se elaborara la propuesta del programa operativo anual y desaparecemos el COPLA de MUN, pero se conforma un consejo ciudadano de planeación que tiene que ser una parte como consultivo del INPLAN. O sea, se le consulta, el INPLAN le consulta a un consejo para escuchar a los ciudadanos y de ahí poder armar el programa operativo anual. No quiere decir que este consejo define el plan, pero sí pone, le da herramientas, le da, lo escucha el mismo, el consejo directivo del INPLAN y sobre todo esto conforma la propuesta del programa operativo anual que después pasa al cabildo. Eso no se cambia. El cabildo tiene que aprobarlo en última instancia, pero ya no está separado la planeación de la elaboración del programa donde se incluyen las obras de este año, sino que eso lo realizan al mismo tiempo para que también las obras vayan encaminadas a la planeación que está planteando el INPLAN. Y ya después el cabildo sobre eso autoriza o modifica o lo que tenga que hacer. Entonces desaparecemos el Copa de Mún, le damos fuerza al INPLAN, pero hay un consejo ciudadano al cual consulta el consejo directivo del INPLAN para escuchar también las necesidades de la ciudadanía y sobre eso conformar el programa operativo anual. En ese sentido del INPLAN. Y en el caso de Cherán, no lo hacemos específicamente ya porque eso tiene que estar en una ley, en lo que ya se está elaborando, ya existe una ley indígena en el estado y se está elaborando una nueva ley integral indígena. Ahí ya extiende toda la parte. Lo que habla de la ley orgánica municipal es que aquellos municipios en donde decidan que tengan comunidad indígena y que decidan por usos y costumbres, entonces se basarán en esta ley que marca lo que es los usos y costumbres. En este caso solo tenemos a Cherán y entonces se tendrá que remitir a la ley general indígena del estado para que se definan esas particularidades. Lo que sí es que en aquellos municipios que son los otros 112, pero que existan en aquellos en los que existan comunidades indígenas, se les dio también fortaleza. Si no tienen que, si no están por un consejo, este por usos y costumbres, entonces hay una obligación de que el cabildo conforme primero que haya una comisión de asuntos indígenas, porque no lo marcaba la ley, que haya una dirección de asuntos indígenas que no lo marcaba tampoco la ley. Quizá una obligación en aquellos en donde haya, aunque sea un ayuntamiento normal, pero que exista comunidades indígenas, entonces forzosamente tiene que haber una dirección de asuntos indígenas y también en que en la planeación del programa operativo anual se escucha a estas comunidades para que participen también en la sugerencias para elaborar las obras y en el programa operativo anual que tendrán que ver con sus comunidades. ¿Queda la ley orgánica municipal? Pero tú mismo nos habías dicho que había toda una serie de legislación que se tenía que modificar al respecto. ¿Queda todo el paquete o todavía falta esa parte del engrano? Todavía hay muchas leyes que se engranan con la ley orgánica que poco a poco se van a ir cambiando. Por ejemplo, hay algunas propuestas que hubo de diputados que hablaban de modificar el número de regidores y algunas cuestiones ahí, pero esa primero tendría que modificarse la ley electoral y luego ya posteriormente ajustarse la ley orgánica municipal. O por ejemplo, esta que te comento, la ley integral indígena que se está trabajando en la Comisión de Asuntos Indígenas y que en su momento si hay alguna adecuación o algún cambio en el que afecte la ley orgánica, pues tendrá que haber alguna modificación directa en la ley orgánica. Y así puede haber algunas otras, por ejemplo, la ley orgánica de división territorial del estado de Michoacán, que habrá de los límites y de algunas otras cuestiones que acá solo tomamos una parte, que es lo que te comento ahorita de condiciones para conformar o elevar una comunidad a una geomatura de tenencia, pero que posterior tiene que ir más robustecida y con otras cuestiones en la ley orgánica de división territorial del estado. Entonces, así hay algunas otras que no afectan el funcionamiento de la ley orgánica directa, o sea, que puede funcionar lo que está aprobado ahorita, pero que conforme se vayan modificando tendrá que haber ajustes también en su momento a la ley orgánica municipal. Finalmente, para no quitarte tampoco mucho tiempo, Hugo, ¿cómo quedó la votación y cómo sentiste el ánimo del Congreso del Estado de Michoacán con esta aprobación de la ley orgánica municipal? Esa es una parte que tengo que reconocer, qué bueno que tocas el punto, Bruno. Habíamos 32 diputados presentes, hubo una votación de 31 votos a favor y uno en contra. Esto habla, pues, del trabajo que venimos haciendo. Fueron 11 foros regionales divididos en todo el territorio del estado, donde invitamos a los mismos diputados para que nos acompañaran. Incluimos las propuestas que recabamos de funcionarios y de ciudadanos en estos foros, pero también un poco más de 30 iniciativas que llegaron en este inter de los mismos diputados. Todas ellas, no te digo que todas se incluyeron a su cabalidad, pero todas se analizaron y aquellas cuestiones que creíamos que enriquecían también están incluidas en esta ley orgánica. Entonces, creo que esa votación que te acabo de mencionar, pues, habla precisamente de ese trabajo. Lo que definimos en la comisión, y tengo que agradecer el trabajo y el respaldo del diputado Humberto González y del diputado Sergio Guáez, que forman esta comisión junto con tu servidor, que los tres fuimos alcaldes, que los tres sabíamos de lo que estábamos hablando con la ley orgánica. Este recabó toda esta parte, el sentir de muchos de los diputados, los integramos, trabajamos a los ciudadanos. Entonces, esta votación habla precisamente, creo, de este trabajo que se realizó y que desde el principio definimos que, aunque había habido intentos en otras legislaturas, siempre habían quedado en una letra muerta, en una iniciativa que no pasaba ni siquiera en las comisiones. Y nosotros quisimos hacerlo al revés, en lugar de que fuera una ley que se creara en el escritorio, precisamente por eso definimos los foros y acercamos a los diputados desde los foros. Y eso nos llevó dos años, un poco más de dos años, toda esta conformación que hubo, se tuvo que decidir en Comisiones Unidas, donde participamos cinco comisiones. Tuvimos innumerable cantidad de reuniones con los secretarios técnicos y asesores de los diputados que conformaron estas comisiones. Entonces, se fue construyendo, creo que de una manera diferente, en donde estuviera la mayor parte integrado, y esta votación al final habla precisamente de este trabajo que se realizó. Bueno, ya diputado local por el Distrito 01 de La Piedad, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena y que ojalá que eso no quede literalmente en letra muerta para el Estado de Michoacán y quizá beneficioso, tanto para los municipios como para las regiones y, por supuesto, para sus habitantes. Al contrario, Bruno, gracias. Un saludo a todo el auditorio y siempre agradecido con este espacio para poderles decir lo que hemos estado trabajando en el Congreso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Una llave y la química. Buenas noches.